Buenas tardes, tarde de martes, hoy se repartió hoy, se arma el arbolito, ya vamos a armar acá la cocina, vamos a decorarla, tenganme paciencia, tuve mucho trabajo, pero ya va a venir, además estamos editando todo un video que filmamos el domingo en Pucará, estamos a full, pero no nos abandono, vamos a hacer una receta muy sencilla, recuerden que tenemos sorteo con No Llores Lupita, una billetera divina, tenés que seguir la cuenta de No Llores Lupita, tenés que subirte a mi canal, mandar un mensaje a mi canal de YouTube, en el Santas Pasteles, y yo te mando un numerito, vivo el sorteo. Vamos, si se acerca la camarona, vamos a presentar los ingredientes. Para estos cuadrados de coco tenemos, son muy fáciles, son express, no son los que son con masa, es una receta mucho más fácil que se me ocurrió para hacerlo todos los amantes de coco, que no tengan que hacer la masa, a untarla con dulce de leche, va a ser todo esto. Horno precalentado a 180 grados. 6 huevos, medio kilo de azúcar, esto es una placa grande de 30 por 40, hagan la mitad de la receta, si quieres te sale una docena de cuadrados. 6 huevos, medio kilo de azúcar, 200 gramos de harina, 300 gramos de coco rallado, 250 gramos de manteca derretida, un chorrito de esencia de vainilla y dulce de leche que dejé el balde, bueno, los que me preguntan qué dulce de leche uso. Esto es muy fácil, no necesitamos batidor harinado, vamos a poner los huevos acá. 1, 2, 3, muy rápido, muy, 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 muy fácil, 5, los otros cuadrados no llevan harina, pero estos sí llevan un poquito de harina. Huevos, azúcar, ahí vamos, esencia de vainilla. No tengo que batir en batidora, es solo unir, solo unir, no hay que incorporar mucho aire y nada, solo unimos los ingredientes. Miren qué fácil, uno, 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 acá voy a agregar el coco rallado, todo un saque, ahí vamos, mezclamos bien y ahora vamos a intercalar la manteca derretida, con esta receta los mato, la manteca derretida y la harina. Yo hago mucho porque estos los corto en cuadraditos y los pongo en los box, pero ustedes pueden hacer menos cantidad. Ahí vamos, mezclamos, y acá intercalamos, un chorrito de manteca derretida, ahí va, harina, usé harina 4 ceros, un poquito de harina, ahí vamos, y así sucesivamente hasta completar toda la manteca y toda la harina. Estos son muy ricos y después ustedes me van a decir el dulce de leche y ahora van a ver lo que voy a hacer con el dulce de leche. Lo vamos a marmular con dulce de leche. Una bomba bombísima. Si le quieren poner un título que no sea cuadrado de coco y dulce de leche, pueden ponerle brownie de coco y dulce de leche porque la técnica es media parecida a un brownie. Ahí vamos, incorporamos lo que falta de manteca. Ya estamos. Esto ahora lo que voy a hacer es, tengo la placa con papel aluminio, pero la placa lo que voy a hacer es ponerle, pincelarla con manteca. Miren lo que hago. Por las dudas, para asegurarme, una bomba, no son light. Ahí vamos, pincelamos con manteca. Todo esto. Vuelco a la preparación y ahora lo que voy a hacer es ponerle el dulce de leche y van a ver lo bueno que va a quedar. Ahí va. Listo. Vuelco. Vuelco todo acá. La preparación acá y lo que voy a hacer es colocar dulce de leche repostero, así. Y con un cuchillito lo vamos a ir mezclando un poquito como para que aparezca veteado en la preparación. Ahí vamos. Ahí vamos. Una bomba, bomba, bomba. Vamos. Agarro un cuchillito y lo que hago es hacer esto para mezclarlo. Me voy al horno. Un horno a 180 grados va a llevar un tiempito hasta que dore la preparación arriba. Unos media hora, 40 minutos y nos volvemos a encontrar. Bueno, pasó media horita. Para los amantes del coco y dulce de leche esto es criminal. Muy fácil de hacer, habrán visto. Cuando enfríe porque ahora es imposible. Los vamos a cortar y vamos a hacer unas lindas fotos. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos mañana en nuestro canal de YouTube. Buenas y santas pasteles. Gracias. Gracias.